Saludos mi gente y bienvenido nuevamente a mi canal, te habla Carlos Vega, pero si esta es tu primera vez aquí y te gustan mis videos, no olvides de suscribirte y darle click a la campanita para que siempre reciba notificaciones cada vez que suba un video, además me puedes seguir por Facebook, Instagram y Twitter como CarlosHVegaTV, en el video de hoy te voy a enseñar como yo preparo el coquito de Nutella y eso viene después de la intro. Esta es una bebida típica tradicional que nosotros los puertorriqueños preparamos para navidades, pero también al igual se puede preparar todo el año, que vamos a utilizar en una licuadora, vamos a echarle dos potes de leche evaporada, vamos a utilizar un pote de leche condensada, ¡Suscríbete al canal! No te pierdas nada. Vamos a utilizar un pote de leche de coco. Un pote de crema de coco. Vamos a utilizar una taza de Nutella. Utilizamos Canela. Canela a gusto. Además puedes utilizar coco rallado, en este caso no lo voy a usar. Y vamos a echarle dos copas de gron blanco. Pero en realidad, usted le utiliza, le echa lo que guste. Puede echarle uno y medio o dos. Si lo quiere más fuerte, le echa un poco más. Ahora. Es bueno que se probatamos súper bien. Que todo se mete a perfección. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Vamos a echarle todo. Y luego de esto, lo van a poner en la nevera, por un espacio de 24 horas. Para que coja el sabor y esté bien frío. Aunque si lo quieres tomar en el momento, lo puedes hacer. Pero les recomiendo que esperen las 24 horas. Nunca llene la botella completa. Esto es para otra botella. Para poder moverlo. Para poder menearlo antes de beberlo. Y ya está. El coquito de Nutella. Espero les haya gustado el video. Si lo preparan, me dejan saber como le quedan los comments. Y como siempre, no olvides de suscribirte, darle like, darle share y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.